La cuestión es, ¿cuánto del día me arruina un evento negativo? ¿Cuánto del día o cuánto de la semana? Hay personas que estarían todas las semanas fastidiados, todo el mes, todo el día. ¿Cuánto decido yo que arruine mi vida un evento negativo? ¿Cuántos eventos negativos vais a vivir vosotros en vuestras vidas? Así. ¿Y por qué? Porque es así, porque apostáis, porque ganáis, porque arriesgáis, porque hacéis muchas cosas. Y hay un porcentaje de cosas que van a salir mal, tremendamente mal. Pero ¿cuánto de tiempo yo decido que me robe eso? En mi actitud, o sea, ¿cuánta negatividad quiero que me contagie un evento negativo? Eso sí que es una apuesta, una decisión tuya, ¿verdad que sí? Gracias. 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 Gracias.